Bueno, la rendición de cuentas, primeramente tenemos la obligación ética de rendir cuentas, luego tenemos disposiciones tanto en la Constitución de la República, la Ley de Participación Ciudadana y por supuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública. En base a estos mandatos legales, pues estamos en la obligación de hacerlo como el día de hoy lo vamos a hacer. Es la ejecución, sobre todo presupuestaria, del año inmediato anterior, es decir, ahora estamos rindiendo las cuentas del año 2015, ejecuciones presupuestarias, las asignaciones, cómo se ha ejecutado el presupuesto, gastos en personal, gastos en suministros y una serie más de parámetros que en unas diapositivas, en una presentación estaremos ahora mismo dando a conocer a toda la población del Cantón Girón. La actividad de la registraduría tiene más o menos periodos estables, sin embargo la recaudación, que es la esencia de la rendición de cuentas, la recaudación de los ingresos siempre es fluctuante, sin embargo si hacemos un promedio tenemos una recaudación de algo más de 6 mil dólares mensuales. Sí hay unas variaciones que yo atribuyo al hecho de que la economía en el país se está contrayendo y se ha habido una disminución ostensible de lo que corresponde al 2014 con el 2015, también tenemos unos parámetros que vamos a demostrar con las diapositivas, haciendo una comparación 2013, 2014 y 2015. Doctor, en la dependencia que usted está al frente, ¿cuántas personas están laborando? Incluido el registrador quien les habla, somos cinco funcionarios de la registraduría. Tenemos una buena dotación, el mobiliario, a lo mejor un poquito tenemos que ampliar el local de la recepción de documentos y para que las personas tengan mayor comodidad en el momento en que se acercan a nuestras oficinas, porque en Ventanilla en realidad es un espacio muy estrecho. ¿En el sistema informático, doctor, cómo está funcionando? Bueno, no es asunto ni del registrador ni de la municipalidad, porque el sistema informático lo dota la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que es el ente rector a nivel nacional de todos los registros de la propiedad y todavía no tenemos un programa informático que será estandarizado para los 221 cantonos del país. ¿Se han reducido tiempos de entrega de documentos, doctor, que es de lo que a veces la población reclama? Bueno, yo creo que sí lo hemos hecho, sin embargo, ¿quién tiene la última palabra? La ciudadanía. Ninguna normalidad, lo único que estamos en un proceso de elección de registradores de la propiedad a nivel nacional y no es la excepción el Cantón Girón, pues estamos ahora precisamente concursando para renovar el periodo del registrador de la propiedad que se elige por cuatro años. En este caso yo estoy en funciones prorrogadas, mi periodo se cumplió el 8 de septiembre de 2015 y yo creo que máximo el 18 de marzo estaríamos con el nuevo registrador de la propiedad. ¿Usted está participando, doctor? Sí, sí, estoy participando, tengo entendido que hemos calificado dos profesionales del derecho para el concurso.